¡Wow! ¡Qué nervios! Pues, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Hoy no vengo a mostrarle el sol Calle Sol, Plaza El Sol No vengo a mostrarle Nada de esto por aquí Me cuesta hablar Porque Dentro de media hora Tengo una entrevista de trabajo Ya si estoy atacada, estoy súper nerviosa Pero también estoy muy feliz Y con muchísimas expectativas De verdad que Voy a un lugar que hace tres años estuve Pero por la pandemia No sé qué pasó No me llamaron O sea, la entrevista coincidió Que fue en febrero 2020 Y la pandemia fue en marzo Entonces, no sé qué pasó Que Era una apertura Y ya la apertura fue afectada por esto Y no sé, no sé, no sé El hecho es que Estoy yendo hacia allá Y estoy de los nervios Estoy súper feliz Tengo corazón a mil Así como ustedes me ven Y sobre todo súper 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 emocionada Creo que esta Creo que esta es la definitiva Si tengo que volver a intentar Lo intentaré Pero creo que esta es la definitiva Me siento mucho más preparada que aquella vez Que la última vez que vine Y creo que Que a partir de ahora Si me dan este empleo Tendrán una nueva nieve En muchos sentidos Que más adelante Les explicaré Parece que estoy cansada Pero no Es súper nerviosa Lo que estoy Así que Vamos para allá mi gente Y nada Que Deseenme mucha dicha Para los que creemos En la dicha Y suerte Para los que creen En la suerte Así que voy así Que nervios Que nervios Que nervios Que nervios Que nervios Que emoción Hoy mismo Me van a hacer la prueba Hoy voy a Pasar todas las etapas Porque la vez pasada Eran cuatro etapas Las cuales pasé con éxito Pero esa vez Todavía no estaba Integrada La gerente Del SPA Del departamento donde yo trabajo Y esa entrevista No se me realizó En aquel entonces Ya faltan 20 minutos Cuando falten 15 minutos Entonces me acercaré Para de una vez Entrar y luego Les comentaré Y les hablaré De cómo me fue Y de todo Lo que ahora mismo Estoy sintiendo Y de todo Lo que ahora mismo Estoy experimentando Y lo que significa El hecho de que me den Esta oportunidad En esta empresa Para mí El hecho de que Siempre hay Posibilidad Y siempre hay esperanza De nosotros Poder cumplir Nuestros sueños Sabiendo Que hay escalones Que escalar O que hay escalones Que subir Antes de llegar A la meta Que nosotros queremos Yo mi sueño Es tener mi negocio propio Pero entiendo Que es necesario Que yo haga esta zapata Que yo haga esta base De trabajar para otros Mientras puedo llegar a ser Yo la propietaria De mi negocio Entonces nada Dentro de unos minutos Ya voy a entrar Y ya sabéis Que ahí dentro No puedo grabar nada Así que Súper nerviosa Y allá vamos Estoy tocando un poquito Aquí los labios Pues nada Voy a buscar Un lugar Para contarles Estoy como despeinada Porque estaba haciendo La práctica de masajes Entonces Voy a buscar un lugar Para contarles Cómo me fue Me encanta Voy a sentarme Voy a sentarme allí Porque La El día amerita Que me siente Por aquí A tomarme un café Un buen café O lo que sea El día lo amerita Así que voy a buscar Dónde sentarme Para contarles Estoy muy feliz Estoy muy feliz Tengo deseos de llorar Disculpen He peinado Que la brisa Me barata Pero tengo deseos De llorar Bájate Cabello Vamos a Vamos a entrar A este Starbucks A mí no me gustan Los cafés de aquí Pero Pero Quiero entrar Hablo con ustedes Antes de irme a casa Que estoy casi yéndome Pero Quiero entrar aquí Antes de enfriarme Y decirles la cosa así De una vez Todo Decírselo de una vez A ustedes Deciroslo De una vez A todos vosotros Estoy ubicando por aquí Por esta skinita Están Están Por esta propuesta Estaba acá Del empleo Este No es Un empleo Pero No es realmente No era mi área En mi departamento Pero no mi área La vacancia que había era para, en términos generales, limpiar en el spa, cuando yo soy masajista realmente. Pero yo soy de las que piensan que cuando tú quieres lograr algo, tú tienes que estar en el lugar, independientemente de que te lleve tiempo llegar hasta la posición que tú quieras. De qué forma yo podía conseguir tener empleo, en dado caso, sin tener padrines ni tener conexiones, es entrando en la posición que había disponible, que era como spa-attendant, que es para limpiar, para no hacer el largo vuelto. El hecho es que yo, la semana pasada, justo hoy, hace muchos días, que el tiempo estaba acá. Dos días después me llamaron para que viniera hoy la entrevista. Justo ayer, cuando estaba imprimiendo el público, me llamaron para confirmar que yo vengo allá. Y de verdad que yo estoy detrás de esta vacancia, detrás de trabajar en este lugar desde 2020. Yo no tenía canal de YouTube en ese entonces, años, desde 2020. Pero en aquel entonces, yo vine en febrero 2020, y entonces en marzo entró la pandemia. Estaba en mi apertura. Y en ese periodo de tiempo sucedieron muchísimas cosas que me dijeron, por eso, oye, quiero trabajar aquí, que no quiero continuar. Nada, me seguí buscando por otros lados. Yo entiendo que en aquel entonces, mi nivel de inglés no era el necesario para estar en esa vacante en la que yo abortaba, que era como un recepcionista de SPA. Y lo que he hecho, ha sido eso, como me pasó el año pasado, cuando fui a buscar empleo en el BICS, mi nivel de inglés no era el habitual. ¿Qué hice? Me inscribí un curso de tres meses, cinco horas diarias. Y mi inglés ha mejorado muchísimo, pude hacer la entrevista, lo voy a poner un poquito por aquí el audio, si se puede. Hice la entrevista y todo, muy bien. El hecho es que a la primera chica le encanté, me preguntó cosas, que si conocía la empresa, que como había conocido la vacante, y le dije que conocía que tenía más de cien teles alrededor del mundo, que conocía su deseo, su emoción, sus valores, y sobre todo que conocía la Golden Rule, que es que ellos se bastan en tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Entonces, eso fue lo que más me impactó en aquel momento, porque yo soy mucho de eso, de tratar a los demás como quiero yo que me traten. Y eso me gustó muchísimo, además de los valores de la empresa, que todos nos sintamos en familia, independientemente de que el trabajo sea fácil o bueno, no se apagara. Sí, independientemente de que el trabajo sea fácil o sea bueno, también como te traten, marca muchísimo la diferencia y hace que tú, en ese mismo lugar, es de baile. Entonces, por ahí vamos a ir hasta porque tiene cambio de ambiente, además de que siento que en este lugar es el tipo de lugar que venimos a trabajar, aunque agradezco mucho el lugar que estoy actualmente, porque ahí he aprendido muchas cosas que... ahora mismo me están sirviendo, entonces ha sido como el primer escalón para poder llegar hasta donde yo quiero llegar ahora. Entonces, desde el primer instante, la primera chica, la primera entrevistadora, le gustó muchísimo, me dijo que le gustó. Luego lo conseguí, creo, de hablar por ahí para que me digan que me estoy hecho una buena idea, que le gustó mucho mi energía y que le gustó sobre todo el hecho de que tengo muy claro lo que es trabajar de cara al público y que lo que es, en realidad, servicio al cliente. Entonces, le gustó muchísimo. La jefa directa también, en cambio, me dijo que le gusté como persona y que le gusté como masajista, como parapenta. Le gustó mucho la confianza de los hermanos y la fuerza que tengo. Y me dijo que sí, pues sí, va a ser que me llame. El hecho de que, por ejemplo, yo me vaya de vacaciones, así, pero desde una semana, pues solamente dicen ellos, tiempo de aceptarme a la hora de donde estoy, me dejen o me aceptan la renuncia. Entonces, eso va a ser. El hecho de que ella me asegura que el puesto es... Cosas a tomar en consideración aquí en España que me gusta mucho a la hora de hacer entrevistas o gustar... Es que tengo gente alrededor, pues no pongo la mano ahí. El aspecto que me gusta muchísimo en las jornadas de reclutamiento y en las entrevistas de aquí en España es el hecho de que, por ejemplo, aquí en España no es que tú tienes que ir más vestido, pero como tú vayas, no es una prioridad para ellos. Por ejemplo, en mi país hay que ir de corbata y saco. Hay que ir... Siento que, por ejemplo, en mi país, como tú vayas vestida, importan mucho más que lo como tú, que tú capacidades. A eso me refiero. Pero aquí no. Aquí había gente con bermudas, pantalones rotos, que no critican mucho menos. He sido diciéndoles cómo es tan diferente y lo relajado que es ese proceso que hacen. Y siento muchísimo aquí también, que no buscan como, ah, tú viniste, voy a buscar la forma de descartarte. Te tratan... Es que desde el 2020 que yo vine, la forma en cómo te tratan, desde la primera persona... Yo no sé si adentro será igual, pero en el proceso de entrevista, la forma en cómo te tratan, cómo se dirigen a ti, no buscan que tú falles, que te sientas nerviosa. La chica, yo le dije, yo sé que... Yo sé que... Yo puedo mantener la conversación con un cliente, de hablar fluida, pero no es lo mismo yo hablar con un cliente, hablar contigo que yo siento que me estás examinando. Entonces, a mí no te preocupes, ¿no? Son estos amigos aquí que nos estamos tomando café y conociéndonos. Eso hace que el proceso sea más relajado y uno pueda tener más confianza y uno pueda explayarse en las cosas que uno quiere exponer. Otra cosa que me gusta mucho de aquí es que no te hacen análisis médico. En Dominicana te hacen análisis médico sí o sí y eso es ilegal. Te hacen análisis para saber si tienes sida, te hacen análisis para saber si estás embarazada, te hacen análisis para conocer tu estado de salud. Entonces, aquí eso no existe. O por lo menos a los lugares que yo he ido, eso no existe. En mi país, tú tienes que buscar un dinero para hacer ese análisis para llevarlo a la empresa. Aquí eso no existe por parte y eso me gusta muchísimo. También me gusta de aquí el hecho de que hayan convenios según el tipo de oficio que tú hagas, donde tú te riges, donde están tus derechos, donde están tus deberes y donde están tus derechos y deberes de la empresa. Que tú tienes ese respaldo de que tú puedes agarrarte de algo a la hora de que quieran hacerte trabajar de más o hacer cosas que van fuera de lo que habéis hablado o empleadores que son explotadores o lo que sea. Ese convenio te respalda. Y la verdad que la sensación que he sentido con la jefa ha sido increíble. Ha sido increíble. Y la cercanía de ella, lo llana es italiana. Lo llana que es y lo humilde, me encantó muchísimo. Entonces, esos aspectos me gustan muchísimo en cuanto a ese sentido. Por lo menos en el área en el que yo me desempeño, porque probablemente en otros trabajos la fuerza es diferente, porque hay todo tipo de gente en todos los lugares. Entonces, por ejemplo, siento que esta es una empresa muy respetada, súper estable y muy grande. Y siento que al final del mes, yo no voy a tener que estar retrabando mi dinero, no voy a estar pendiente, que me faltan cinco, porque también me bajas en cuenta de hoy. Entonces, yo tenía mucho deseo de trabajar con una empresa donde existiera recursos humanos, la gestión humana. Me gusta mucho esa parte de las empresas. Entonces, donde tú respaldarte, donde tú ir a buscar cierto respaldo. Independientemente de que también trabajen para la empresa, pero hacen un equilibrio entre la empresa y el empleado. Y eso es también un importante. Así que dentro de 15, 20 días tendré un nuevo empleo. La semana que viene, hoy es jueves, el martes, me voy de vacaciones. Bueno, de vacaciones no es en mi país, a ver a mi madre, porque no es una vacaciones. Sí, porque también, pero el objetivo no es vacacionar, sino reincuérdame otra vez después de cinco años con mi madre. Y nada, que mientras vaya recordando, pasando los días, le estoy comentando. Pero yo no sé si ustedes recuerdan cuando les puse la otra vez, lo honesto que fue el entrevistador de esa vez, que me dijo, me gustas mucho, pero tu nivel de inglés ahora mismo no es el que nosotros empezamos buscando. Entonces, por eso fue que aquella vez no me dieron el empleo. Ya, pero en términos generales, como persona y como profesional, a él le gustó muchísimo. Y lo mismo me lo hicieron saber estos. Me gusta mucho tu vibra, me gusta mucho tu energía, me gusta mucho tu manera de pensar o de ser lo que nos estamos esperando ahora mismo. Súper encantado. Esta vez, nada más fueron dos etapas de la vez pasada. Y también otros departamentos tienen cuatro etapas. Conmigo fueron nada más dos. Porque, además de que ya estuve en un revista previa, en el año 2020, ellos realmente necesitaban una terapeuta diferente. Entonces, tengo nuevo empleo y estoy muy feliz. Estoy muy feliz. No sé qué más puedo decirle porque para mí es que estoy luchón. Entré a las doce menos quince y salí y terminé a las dos y quince de la tarde. Y nada, que yo voy a tratar de recordar más cositas sobre aspectos a la hora de contratar aquí en España. Y la voy a compartir con todos vosotros desde el año pasado que comencé y contemplé. Tengo que compartir aspectos que veo que son muchos de mi país y que me gustan. Otra cosa es que en este empleo me dice ella que se trabaja los siete días a la semana. O sea, no como que yo estoy ahora que se trabaja con sube semana así que uso de semana. Si tengo un evento especial, debo pedirlo con mi situación en fin de semana y será todo lo posible porque ese fin de semana se me dé. Que en realidad de mi trabajo actual lo que me gusta es eso, la flexibilidad horaria. Creo que contrato ahora mismo a tiempo completo. Se trabaja de siete de la mañana a diez de la noche. Y me preguntaba si tenía una preferencia horaria y de no a qué prefería por la mañana. Pero que si me necesitaba en otro horario, que si me necesitaba en otro horario estaba también disponible. Pero mi preferencia era en la mañana. Entonces me dicen que voy a comprar de doce a ocho o de una nueva. No me gusta mucho porque sería, por ejemplo, entrar a trabajar cuando mi hija sale. Entonces no quería eso. Pero también tengo que entender que para los planes para el futuro que yo tengo, no estatificar el tiempo con mi hija porque tanto, pero que tengo que hacer mi esfuerzo extra. Porque, sobre todo, aquí está dando muy bien y para los planes que tenemos con mi familia. Entonces, algo que yo ahora me siento, coger este empleo. Acepté este empleo. Y nada, que aunque sean uno o dos años, no sé, lo que Dios quiera. El horario no me gusta mucho. No les voy a mentir, no me gusta mucho el horario. Pero estoy dispuesto. Por muchas cuestiones, aceptarlo. Sobre todo porque voy a mejorar mi nivel de inglés. Entre compañeras hablan en inglés. Que es lo que yo necesito. Platicarme. Yo soy de la experiencia. Yo ya practico algo ahora para poder elegir después. Entonces, ahora voy a tomar esto como una forma de practicar mi inglés. De obtener más dinero. Y de poder realizar las cosas que nosotros queremos. Me dicen que se libra dos días a la semana. Y que si una semana porque hay mucho cliente, se libra una, la vez a la mañana te dan tres días. Esa es la dinámica. Y nada, que en principio no está bien, no está bueno. Me preguntaron que por qué no quiero elegir el empleo. Y yo le dije porque entiendo que mi tiempo en ese lugar ya se delirió. Porque ya no está bien. Yo prefiero irme antes que por ejemplo buscar que me echen muchas de las cosas malas. Puedo estar al discurso. Entonces le dije no. Simplemente le entiendo que mi lugar. Simplemente le entiendo que mi tiempo en ese lugar se ha acabado. Nada más. Y eso. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Y que son felices. Que si negra tiene un nuevo empleo. Leyla. Esa es mi. Esa es mi.